hola qué tal mi gente qué tal cómo están ustedes me conocen diamante bigs en la casa bueno me gente en esta ocasión vamos a hacer un beat durísimo un beat de reggaetón estilo jay willy el alcángel una grasa mi gente así que quédense para ver el proceso bueno prácticamente el villa yo lo tengo hecho pero yo le voy a mostrar le voy a mostrar cuál fue el proceso y los detalles que utilicé para hacerlo y el vídeo ustedes saben lo vamos a dejar aquí en la descripción para que luego no lo descarguen un beat de reggaetón buenísimo no lo intenten en casa es algo extremadamente loco así que vamos ya quédense conmigo para que vean el proceso bueno mi gente miren aquí tenemos el beat este es el beat mirenlo ahí pero primero antes de escucharlo vamos a ver cómo porque lo hicimos tranquilo no se apresuren mi gente lo primero que hicimos fue miren esta melodía miren cómo suena esta melodía chula suena heavy heavy nítida un flow mirenla aquí para que la puedan copiar miren cómo está marcando usted me entiende está en fa mayor la melodía fa mayor mirenla ahí la melodía tan esa es la melodía b entonces lo segundo mi gente lo segundo que hicimos fue esta le metimos este vocal shock mirenlo aquí miren cómo suena esa lindura eso fue fácil mi gente hace ese vocal shock eso lo único que hicimos fue miren cogimos esta este vocal shock y lo cortamos mi gente ese fue el proceso lo cortamos tan entonces aquí la segunda melodía es esta melodía que viene entrando aquí mire entra aquí con esto con este con este lujo entonces con esa melodía con ese lujo y la primera entran aquí mirenlo ahí miren qué duro suena eso mi gente entonces aquí entra esta guitarra aquí entra esta guitarra mirenla ahí durísima entonces entra ahí mi gente ve entre aquí y aquí este es usted escuchan como aquí miren este suite este suite aquí mi gente esto es un ese es el mismo el mismo look este pero lo le hicimos una reversa si usted me entienden le hicimos una reversa ahí para que entre así y el bajo también mi gente que no puede faltar ahí entra el bajo miren como suena eso fue fácil mi gente es fácil y con este lujo de midi, midi latino que tenemos por ahí ya me entienden ya me entienden entonces ahí entra ahí y 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 Aquí vuelve y le metemos El otro look del inicio Ahí entra el verso mi gente Ese es el verso Y yo te quiero robar Quieres serme y amame Y yo te quiero bailar Tápame, ven Mi gente, esta es la parte del verso Y yo te quiero robar Porque yo soy un feliz Y eso fue algo fácil Y ahí se repite el proceso Bueno mi gente, eso fue todo El proceso fue sencillo Y espero que les haya gustado Como fue que realicé ese beat de reggaetón Así que yo les voy a dejar Ese proyecto ahí de ese beat El proyecto FL Se lo voy a dejar en la descripción del video Para que practiquen y lo utilicen Mi gente, el video es suyo Un regalo de mi parte, Diamante Bix Así que les pido que se suscriban Compartan y sigan apoyando el contenido Mi gente, Diamante Bix Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!